¿Qué diablos sucede? Mira nada más, un Spider héroe. Todos estamos salvados. Ah, hola. ¿Quién eres? ¿Yo? Solo soy una mesera que en ocasiones le hace favores a la gente. Sé que los Spider-Bot traviesos son peligrosos y malos para los negocios. Deja quitártelos de encima. ¡Haya! Gracias, Spider-Man. Siempre podemos contar con que harás lo que es correcto. ¿De nada? Y si Miguel viene a buscarlos, dile que... Matanga, dijo la changa. Espera, ¿quién es Miguel? ¿Qué diablos fue eso? Desearía... Desearía saber. Vamos a curar al mundo. ¡Gracias por ver el video!